Buenas, bienvenidos al video. En este video continuaremos hablando sobre planes de negocios para emprendedores. En lo que quedamos la última vez, modelo de negocio Canvas. Muy seguramente el modelo de negocio más aplicado y difundido en el último lustro a nivel mundial sea el modelo diseñado por Alexander Osterwalder y Ivis Pigneur. Osterwalder, como producto de su tesis doctoral de la cual Pigneur fue su director en la Universidad HSE en Lausanne, Suiza, trabajó fuertemente en procesos de innovación sobre modelos de negocio, sobre la base de construir nuevas formas de pensamiento que permitieran a las personas transitar el camino de la idea de negocio a su consolidación de una forma más natural y segura. Osterwalder y Pigneur 2010. En esta sección haremos una breve síntesis de la propuesta de Osterwalder con el propósito de que los emprendedores que lean el libro tomen la decisión de seguir este modelo en beneficio de sus propios emprendimientos. A manera de ejemplo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Colombia ha desarrollado una iniciativa para dar soporte a los emprendedores colombianos de la industria de las tecnologías de la información, proceso que muestra ya varios casos de éxito. Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que mediante un conjunto de elementos y sus relaciones permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes. Osterwalder 2009. El modelo Canvas. El modelo construido por Osterwalder y Pigneur plantea la construcción y análisis de las relaciones entre nueve bloques fundamentales que constituyen la lógica acerca de cómo una empresa puede hacer dinero y que cubre y que cubre las cuatro líneas principales de un negocio a saber, los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad financiera. A través de varias iteraciones sobre el modelo, en un proceso continuo de desarrollo de clientes, el emprendedor puede llevar su proceso de emprendimiento desde la ideación hacia la aceleración, pasando por la consolidación de su negocio de una forma ágil. Los autores plantean la generación de este tipo de modelos de negocio como una alternativa realmente ventajosa para los emprendedores a la ya tradicional y académica construcción de planes de negocios que exige un trabajo muy arduo en cuanto al levantamiento de información y análisis de la misma. Demasiados estudios que cuando se concluyen ya pueden ser obsoletos para un mundo de negocios globalizado y en permanente cambio. Los bloques del modelo Canvas son número uno, los segmentos de clientes, número dos, la propuesta de valor, número tres, los canales de distribución y comunicación y comunicación, número cuatro, las relaciones con los clientes, número cinco, las fuentes de ingreso, número seis, los recursos clave, número siete, las actividades clave, número ocho, la red de aliados y número nueve, la estructura de costos. Los segmentos de clientes. Una de las habilidades y prácticas más importantes en el mercadeo es la habilidad para identificar segmentos de clientes, segmentar con el objetivo de identificar elementos comunes que permitan a una empresa o negocio concebir acciones de atención, oferta y creación de valor adecuadas para ellos. En general, los clientes pertenecen a segmentos diferentes si o bien sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente o si se requieren canales de distribución diferentes para llegar a ellos, o si su índice de rentabilidad es diferente o si existe una disposición a pagar por diferentes aspectos de la oferta. Osterwalder 2012. Estas agrupaciones o segmentos normalmente pueden identificarse al analizar diversos factores demográficos, sociales o económicos como el sexo, la edad, el grupo étnico, la cultura, la religión o el estrato socioeconómico, entre otros. Las preguntas claves a resolver en este bloque son ¿Para quién creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? Al resolver estos interrogantes, podríamos entender que un mismo negocio, como por ejemplo un restaurante, creará valor diferente dependiendo del nicho o segmento de mercado que desea atender. Así, por ejemplo, un restaurante que atienda familias jóvenes pensará en un entorno propicio para ellas, con espacios seguros y lúdicos para los niños, e instalaciones adecuadas para las mismas. A diferencia del restaurante que atiende universitarios y jóvenes profesionales, para quienes una pista de baile como complemento les podría ir muy bien. Esto nos lleva de la mano al segundo bloque. La propuesta de valor. El hecho de que un cliente prefiera comprar nuestros productos o hacer uso de nuestros servicios sobre la competencia está íntimamente relacionado con nuestra propuesta de valor. Cuando respondemos a interrogantes tales como ¿Cuál problema de nuestros clientes estamos resolviendo? ¿Qué valor proporcionamos a ellos? ¿Qué necesidades satisfacemos? O ¿Qué servicios y productos ofrecemos a cada segmento de clientes? Osterwalder 2012 Estamos fijando los criterios para definir nuestra propuesta de valor. En mercado es muy conocido el concepto de mezcla de mercado mediante la cual se combinan producto, precio, plaza y promoción para brindar a los clientes un producto o servicio que realmente consuman. En este caso se propone encontrar una mezcla o combinación de elementos tales como calidad, velocidad de servicio, atención, que sean fácilmente identificables por el cliente y nos permitan ganar su confianza y lealtad. Así por ejemplo, diseñar y ofertar un patín más aerodinámico, rápido, con mejor agarre será un producto que valore el segmento de los deportistas de patinaje de alto rendimiento. Canales En todo negocio, la comunicación y el contacto con los clientes son de vital importancia a través de diferentes medios a los que se denomina canales. La empresa es capaz de comunicarse con sus clientes y dar a conocer su propuesta de valor. Existen diferentes tipos de canales como los puntos de venta, las reuniones, los congresos, la publicidad en diferentes medios como la radio, la televisión, el internet, entre otros, mediante los cuales podemos comunicarnos con nuestros clientes. Estos canales son diferentes para cada segmento de mercado y deben relacionarse muy bien para lograr los mejores momentos de interacción con quienes demandan nuestros servicios. ¿Qué canales prefieren los clientes? ¿Cuáles producen los mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables? ¿O cómo deben ser combinados? Son interrogantes a resolver cuando establecer una estrategia efectiva de comunicación se trata. Estos canales deben ser utilizados en cinco fases principales. Seguiremos hablando de este mismo tema en nuestro siguiente video. Les quería agradecer por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de muchísima utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros videos.